Hey que tal mis amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me encuentro fabricando un cajón para un pequeño subwoofer de 8 pulgadas de la marca Dividry modelo EWX8D4 y pues aquí tengo ya todos los cortes necesarios para comenzar a fabricar ese cajón en este video pues como el amigo dueño de este cajón me dijo que si quería podía grabar el proceso de fabricación de su cajón y pues por eso estoy grabando este proceso de fabricación además amigos que algo importante que en esta ocasión estoy fabricando el port de MDF más pequeño que he realizado de 3.23 pulgadas que son 8.2 centímetros internos y pues aquí tenemos ya todos los aros listos que vamos a necesitar para el port en cuanto a las especificaciones del cajón este cajón va a tener 1.5 pies cúbicos netos entonado a una frecuencia de 35 Hz y pues en esta ocasión ya realicé todos los cortes necesarios para comenzar a armar el cajón así es amigos que sin más que decir vamos a comenzar con el armado de este cajón continuamos a poner la fresa de boleado en nuestro router para posteriormente redondear la parte donde irá el subwoofer de nuestra segunda tapa frontal y pues vamos a aprovechar también para redondear la parte externa de nuestro flair y para la parte interna de nuestro flair vamos a utilizar la fresa que redondea una pulgada y media ya que en esa parte interna lleva un rebaje mucho más grande y como pueden ver amigos ahí quedó listo y para la parte donde va a ir nuestro port de entonación vamos a utilizar la fresa en 45 grados de esa manera le va a dar una apariencia más resaltada a nuestro flair y vamos a continuar a unir la primera tapa frontal con la segunda tapa frontal para eso vamos a aplicar pegamento uniformemente en toda la tapa para posteriormente unirla a la primera tapa frontal y listo de esa manera nuestra primera y segunda tapa frontal quedan como si fueran una sola pieza y ahora también vamos a aplicar pegamento para fijar nuestra primera y segunda tapa frontal en esta ocasión voy a utilizar tornillos tabla roca de 2 pulgadas y media ya que como sabrán estoy utilizando MDF de 18 milímetros lo cual se hace un grosor de 3.6 centímetros que equivale a 1.42 pulgadas precisamente por eso lleva tornillos tabla roca más grandes ahora continuamos a poner los cortes en 45 grados en las dos esquinas traseras del cajón ¡Suscríbete al canal! y bien amigos aquí quedó listo nuestro refuerzo que va a reforzar la parte del medio del cajón ahora vamos a continuar a realizar nuestro port de entonación vamos a comenzar a unir estos pequeños aros para pues formar nuestro port de entonación ya que quedó listo nuestro tubo de MDF vamos a comenzar a darle forma a nuestro refuerzo del port de entonación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bien amigos así es como se ve nuestro port de entonación más pequeño que he realizado hasta el momento ahí quedó listo y pues ha llegado el momento de ponerlo en el cajón para este cajón acústico también me especificaron que querían todas las esquinas redondeadas por lo cual pues voy a utilizar una fresa de boleado más grande para la esquina superior del cajón y voy a redondear las otras esquinas con otra fresa un poco más pequeña prácticamente para que el redondeo frontal sea mucho más apreciable otra cosa que va a llevar este cajón es un conector por lo cual voy a utilizar este amigos que los he puesto en otros cajones acústicos y hasta el momento no he tenido ningún problema por lo cual vamos a realizar el orificio para poder meter ese conector y listo amigos ahí entró perfectamente ahora vamos a comenzar a realizar la mezcla de resistor con acerrín para rezanar todos los orificios que se realizaron con los tornillos tabla roca ya que este cajón acústico tendrá un acabado texturizado y pues no queremos que tenga marcas de los orificios que se realizaron con los tornillos tabla roca y en lo que seca voy a aprovechar para darle el acabado estético a nuestro flare si quieren ver cómo se realiza ese procedimiento aquí arribita les dejo una tarjeta para darle un buen acabado estético a nuestro cajón es indispensable que lo lijemos si es que vamos a aplicar alguna pintura en este caso el body que vamos a aplicar pues es indispensable lijar el cajón ya lo we in now told her told her I don't give a damn about a lace front I just need a cute face and a big bird hold me down if I ever gotta pop up throw it back if I ever get behind ya I need an independent woman with a dunk on her need somebody that's gon' be there in the fourth quarter one two three four I can count on her love lost but somehow I found a hearted on her Para pintar el flare voy a utilizar esta lata de pintura dupli color Que en si amigos la verdad no se parece casi en nada el acabado al que viene pintado en la tapa Queda básicamente en un color rosa Vamos a lijar el port de entonación para posteriormente pintarlo de color negro mate Y ha llegado el momento de aplicar el acabado texturizado Vamos a utilizar el body perrón que fue el que utilicé en el cajón para el subwoofer kicker solo X Y bien amigos así es como quedó el cajoncito ya texturizado Vamos a quitarle estas tapas Ya estamos a punto de terminarlo Listo amigos No pensé que sucedió de esta manera, pero ¿estamos aquí ahora? Estaba buscando el giro rápida y ¿estamos aquí ahora? No intento mirar el día de mañana, pero ¿estamos aquí ahora? Ella me dejó de hacerla en el primer día y ¿estamos aquí ahora? No pensé que sucedió de esta manera, pero ¿estamos aquí ahora? Amigos, una vez puesto el conector, ahí tenemos terminado ya nuestro cajón Como pueden observar amigos, este es el acabado final, ¿qué tal les parece? Aquí como pueden observar, se alcanza a apreciar la pequeña curva que le hice No se le pudo hacer una curva más grande Ya que pues aquí tenemos el orificio donde va a entrar el subwoofer Para que quede en un mismo plano al ras de la tapa frontal Y quedó macizo el cajoncito, doble tapa frontal, refuerzo Y pues bueno amigos, ¿qué tal les pareció este cajoncito? Espero principalmente que al dueño le haya gustado Y pues háganme saber en los comentarios que tal les parece este pequeño cajón Espero que este video haya sido de su agrado Si así fue, por favor dejen su pulgar arriba Suscríbete si te gustaría ver más videos de CarAudio Y por supuesto no olvides activar la campanita de notificaciones Para que se te notifique cada vez que subimos un nuevo video Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más AudioCar ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!